En Perú, la quema de figuras es una de las mayores tradiciones de las fiestas de fin de año, sobre todo en los barrios populares en Lima. Entre las más vendidas se encuentran las de los adversarios en el balotaje presidencial, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. También muy demandada, la del presidente venezolano Nicolás Maduro, vestido con traje azul y con la frase, yo no soy dictador. Internacionalmente es como un dictador, y por todo eso los venezolanos se llevan para ahí desahogarse y golpear. Aunque en los últimos años muchos peruanos critican esta tradición por el daño al medio ambiente, los fabricantes ofrecen sus muñecos para despedir el año. Pedro Castillo luce con la banda presidencial y su típico sombrero cajamarquino con un cartel que dice no a la vacancia. Es el que más se vende en las calles de Lima. Bueno, la gente está indignada, la gente nos trae las frases, nosotros acá lo vendemos, entonces la gente acá quiere golpearlo, quiere pegarlo. Otra de las tradiciones es el ritual de baño de florecimiento. Médicos y curanderos de Perú y Bolivia, llamados yatiris, pasan a los participantes flores amarillas, plumas de cóndor y huevos de avestruz por el cuerpo. El baño de florecimiento es muy bueno para levantar la hora. Hay muchas personas que a veces se desmoralizan por los fracasos, tal vez por una muerte de algún ser querido. También se venden alacitas, objetos en miniatura que simbolizan los deseos de quienes los compran. Con fe, los curanderos piden 12 meses para que se cumpla el deseo.